Buenas, me llamo Rafael, soy de Granada, aunque nací en Jaén, pero desde muy pequeñito me vine a vivir a Granada y bueno, pues aquí es donde he pasado prácticamente la mayor parte de mi vida. Aquí es donde me eduqué en una familia, en el seno de una familia cristiana, recibí los sacramentos, iba a catequesis de niños, a la que sigue siendo mi parroquia Regina Mundi, de aquí de Granada, y bueno, pues llevé una vida de fe correcta, en la que siempre también es un colegio de cura, en fin, todos los ingredientes para poder decir que era una persona de fe, una persona creyente, era practicante, iba con mis padres a misa pues todas las fiestas de guardar, como se decía entonces, y también pues bueno, así fue hasta que bueno, pues ya me caso, después de terminar mi estudio de medicina, mi especialidad de urología, y comienzo pues la vida en familia, y poco a poco pues me voy relajando un poco los domingos, ya no estoy bajo la disciplina de mis padres, ahora soy yo el que me convierto en padre, y bueno, pues empieza a vivir una vida bastante relajada ya desde el punto de vista de la fe, me voy alejando progresivamente de lo que eran las prácticas que había mantenido en los tiempos que me había mantenido en mi casa familiar. Llegados a un momento, pues fue mi mujer la que, estando en Jaén, porque estuve ejerciendo la profesión de urologo durante 15 años en Jaén, pues fue mi mujer la que, conforme las niñas iban creciendo, pues fue a la parroquia que nos correspondía ahí en Jaén, en la parroquia de San Pedro Poveda, y un poco pues por estar pendiente y encima pues de lo que era la formación religiosa de las niñas, porque nosotros pues pensábamos que, aunque no practicáramos mucho, era mejor tener esa formación que no tenerla, pues bueno, pues ella se implicó dentro de la parroquia pues para el tema de las catequesis de las niñas, sobre todo pues hasta el momento en que recibirán su comunión. Claro, lo que no contábamos era que allí pues íbamos a dar con un párroco tremendamente inquieto, inquieto hasta el punto pues que fue un año, en el 2015, a un encuentro nacional sobre nueva evangelización, un tema que le interesaba mucho, y entonces pues oyó hablar de Alfa, del método Alfa, un nuevo método que no era tan nuevo, pero que estaba empezando a resonar con bastante fuerza aquí en España y que era un método de evangelización por hidro, de nuevo anuncio sobre todo, es decir, para personas alejadas o para personas que estaban enfriadas, y entonces pues bueno, fue él el que invitó a mi mujer como catequista pues a participar dentro del primer Alfa que se hizo en la parroquia de San Pedro Poveda en Jaén, y bueno, necesitaban gente, entonces pues bueno, mi mujer me dijo, oye, pues por qué no viene, anda, que no sabemos si va a venir mucha gente, si no va a venir gente, bueno, yo que lógicamente pues no tenía nada que perder, pues dije que sí, y hice ese primer curso de Alfa que viví, digo primero porque ya he vivido ya no sé cuánto, muchísimos más. En aquella ocasión, pues bueno, ¿qué fue lo que me sucedió? Pues bueno, me sentí acogido, me sentí querido, me sentí respetado y sobre todo me sentí amado. La verdad es que recuerdo con emoción, pues el día en el que tuvimos una celebración en la que nos aproximábamos a la figura del Espíritu Santo y dos personas oraron por mí, hicieron una oración de intercesión por mí, aquello me descolocó completamente, me dejó totalmente impactado y experimenté una alegría y algo nuevo en mí. Es algo que experimenté, pues se tradujo en que cuando terminaba el curso Alfa, porque el curso Alfa es finito, son apenas 10 sesiones, pues bueno, pues nos hicieron una encuesta en la parroquia, en la que el Padre Julio decía, bueno, queréis continuar un camino después de Alfa, y yo, por Dios, pues que sí, que sí, yo quiero seguir en un grupo pequeño, yo necesito, necesito gente como la que he encontrado en Alfa y necesito seguir este camino que me está sorprendiendo tanto y quiero seguir a Jesús. Y bueno, y de esa manera, pues seguí ya un camino de nuevo, pues completamente nuevo, es decir, ya era cristiano de antes, pero ahora realmente estaba viviendo algo diferente, estaba viviendo una relación personal con Jesús y estaba notando como mi vida se transformaba. Ya cuando era el miércoles o el martes por la tarde ya no me interesaba tanto ver el Barcelona o el Madrid en la Copa de Europa, sino que prefería irme a la parroquia para estar con mi hermano en la fe y poder hablar de Jesús. Fue una transformación total, ¿no? Y bueno, y ahora que han pasado ya, pues, 10 años casi de todo esto, cuando miro hacia atrás, pues realmente da vertigo a decir, vamos, si me llegan a decir que iba a estar hoy en un sitio como este haciendo lo que estoy haciendo ahora, que es dar mi testimonio, de verdad que hace 9-10 años diría, vamos, tú estás loco, yo eso no lo haría en la vida. Y aquí estoy, aquí me tenéis. Realmente la transformación es mucho mayor de lo que te puedes imaginar y sobre todo ahora que tienes perspectiva del tiempo, pues te vas dando cuenta. Empiezas a seguir a Jesús y tu vida se va transformando poco a poco, en pequeños detalles. Lógicamente no te transformas en santo. Estar siguiendo los pasos de Jesús no significa para nada que se vayan a resolver tus problemas, tus problemas van a seguir estando ahí. Y bueno, ¿y qué problemas? Porque unos años después de esto, concretamente hace 5 años, pues mi vida saltó por los aires, literalmente. Saltó por los aires, ya lo he dicho antes que yo soy urológo, soy médico, y bueno, pues tuve que hacer unas pruebas médicas por un déficit de hierro, empiezan ahí a investigar, hay que hacerte una ecografía, y entonces ven algo raro en la ecografía, en el hígado, y bueno, me hacen una resonancia y, bueno, pues me encuentran que tengo un cáncer en el páncreas, en la cola del páncreas, neuroendocrino afortunadamente, que no son los más agresivos, pero también con unas lesiones metastásicas en el hígado. Entonces, pues bueno, pues la verdad es que te quedas un poco planchado, pero aquí sí que noté la fuerza del Señor en mí, noté la fuerza del Señor en mí, porque me sentí acogido en los brazos de su cruz, y hice su cruz, mi cruz, y realmente sentí esas palabras suyas cuando nos dice que su carga es ligera, y que se puede llevar a cabo. Realmente, gracias a haber hecho alfa, y gracias a tener una relación con Jesús, pude afrontar esos momentos con entereza y además pasando, además, otra curva más de las que te da la vida, porque todo esto coincidió también con una enfermedad grave de mi padre, que falleció el mismo día que a mí me operaron. Es decir que la vida me apretó, me apretó con mucha fuerza, y el Señor estaba allí para acogerme, y para protegerme, y para cuidarme. Todo eso lo noté de una forma absoluta. Y lógicamente, ya os lo he dicho, mi vida explotó, saltó por los aires, ¿no? Pero yo me sentía confiado y sobre todo esperanzado. He tenido muchos altibajos, he sentido la presencia del mal también en mí, cuando muchas veces había una serie de pensamientos repetitivos que se me metían en la mente, y que eran completamente nocivos, ¿no? Es decir que he podido, gracias a mi relación con Jesús, también poder reconocer cuando estoy alejándome de él, o cuando el maligno se manifiesta dentro de mí mismo, ¿no? Y bueno, pues he tenido que, con la ayuda del Señor, reprogramar completamente mi vida, porque me di de baja para la operación, para la intervención, y un año después, después de pasar todo lo de mi padre, toda la pandemia que vino después, y demás, pues me, pues bueno, pues viene una orden, digamos, del Ministerio de, competente de trabajo, pues de que me jubilaban, ¿no? Que me daban una jubilación. Y bueno, pues, y ahora ¿qué hago con mi vida? Porque, bueno, pues soy una persona joven, no he dicho antes, pero tengo 53 años en la actualidad, estamos hablando de hace 5 años, pues tenía 48 años, 49, en total, pues, ¿qué hago ahora con mi vida, no? Bueno, pues adquirí un huerto urbano, a donde iba con mi suegro, pero estaba todo el día detrás de mi mujer, ¿qué hacemos hoy? En fin, pues la verdad es que era un auténtico pesado, ¿no? Cambiamos de domicilio, nos cambiamos de ciudad, después de haber estado llevando mi vida profesional durante 15 años en el hospital de Jaén, pues bueno, donde teníamos a la familia era en Granada, y entonces, pues nos volvimos de nuevo al lugar de nuestras raíces. Eso sí, conocíamos el método alfa, y nos convertimos, mi mujer y yo, pues un poco, pues, vimos la ocasión perfecta, pues para ser también, pues, discípulos misioneros, ¿no? Es decir, oye, pues esta cosa que es tan buena para nosotros, esta cosa que, aunque no nos va a evitar para nada los grandes envites de la vida, sí que nos puede permitir que a través de nuestra relación con Jesús, pues podemos en todo momento hacer que esas cruces que nos vienen en la vida sean más fáciles de llevar, sean casi gozosas de llevar, ¿no? Porque vamos de la mano de Jesús, y entonces, pues, empezamos a llevar, pues, alfa, pues a la parroquia donde habíamos desarrollado nuestra vida, que era la parroquia de Jerusalén Mundo y de aquí de Granada, empezamos a llevar a otras parroquias que se mostraban interesadas, algunas incluso fuera de la provincia de Granada, nos hemos llevado hasta Torre del Mar, en la provincia de Málaga y en otros pueblos de la provincia, ¿no? y gozábamos enormemente de ver cómo se derrama la gracia y el Espíritu de Dios en nuestros hermanos, ¿no? Y entonces, pues, bueno, digamos que ese ha sido el gran cambio que he experimentado en mi vida a raíz de la enfermedad que padezco, ¿no? Y es que, pues, bueno, me ha permitido dedicarme de lleno a todo esto y también, pues, bueno, me ha permitido llevar a cabo una de las pasiones que tenía ocultas, que era, pues, la de la historia del arte, pues, cuando ya llevaba un par de años que no sabía qué hacer, pues, le pregunté a mi mujer, oye, y sí, hago una carrera, pero universitaria, pero como un alumno más y tal, y, bueno, pues me apunté a hacer historia del arte y allí, pues, bueno, allí me presenté, me he integrado muy bien con mis compañeros, muy jovencitos, de la edad de mi hija, son, pues, mis hijos, en cierta manera, y, bueno, también a ellos. He tenido la ocasión de anunciarles la posibilidad, pues, de hacer el curso alfa para que conozcan a Jesús. Varios son ya, más o menos una decena de compañeros los que han podido participar en las actividades de alfa, e incluso una compañera, pues, se ha llegado a convertir e incluso a bautizarse, porque no estaba bautizada. Es decir, que voy viendo, pues, también como el Señor, pues, va llevando su obra, pues, de una forma impecable y maravillosa, ¿no? Y, bueno, y ahí sigo. Lo último, la última aventura en la que me he visto enrolado, pues, ha sido la posibilidad de llevar también alfa a lugares más complejos, porque es un método, de nuevo anuncio, pero que está, sobre todo, destinado a personas que están heridas. Y quién no está más herido en esta vida que una persona que está presa, una persona que ha infringido un mal y que se arrepiente de ese mal y que quiere reinsertarse y que quiere pedir perdón y perdonarse a sí mismo. Entonces, pues, este año también contactamos con la pastoral penitenciaria de aquí de Granada. El sacerdote responsable se ha visto muy interpelado por esta posibilidad y desde este otoño, pues, estamos también haciendo, hemos llevado el método alfa dentro de la prisión. Una experiencia completamente nueva. Yo estaba un poco aterrado porque me iba a meter en un sitio que, según vemos siempre en las series de televisión, te imaginas allí a la gente con las cadenas, con esos trajes naranjas, que dan un poco de susto. Te imaginas que te van a pegar un cuchillazo en cualquier esquina. Y, bueno, si os dijera que lo que encuentro en la cárcel es paz. No me lo puedo explicar. Se me detiene el tiempo y encuentro gente que está herida, pero como yo, que también estoy herido. O sea, que... Es decir, al final te das cuenta de que todos somos iguales y que la raya que hace que él esté dentro y yo esté fuera pues es mínima. Es decir, que... No sé, te das cuenta de tantos prejuicios como tenemos, ¿no? Porque quizá el prejuicio sea el mayor pecado que yo tengo y quizá el que podamos tener casi todos, ¿no? Y, bueno, pues agradezco. Agradezco muchísimo a Dios cómo a través de mi historia y a través de los acontecimientos de mi vida pues se ha ido manifestando en mí. Agradezco a todas las personas que me han brindado la posibilidad, por ejemplo, al Padre Julio y a mi mujer pues de haberme invitado a aquel alfa y de haber facilitado que me haya podido volver a encontrar con el Señor y hacer que ahora que estoy inactivo entre comillas, ¿no? En mi vida pues, bueno, el hecho de que profesionalmente pues no tenga esa obligación de tener que ir a un trabajo que realmente es algo que ahora mirado retrospectivamente no sé cómo era capaz de aguantarlo porque he llegado a estar trabajando hasta entre hospitales simultáneamente haciendo guardias como un loco y castigando a mi familia y realmente pues machacando mi salud sin darme yo cuenta pues ahora ya con perspectiva pues la mayor alegría que tengo es la de poder estar en esta vida al servicio del evangelio tratando de llevarle la buena noticia a las personas que están a mi alrededor que son los compañeros de clase los niños de 19, 20, 21 años de mi facultad pues a ellos y que si es en la prisión en la prisión donde sea el evangelio es para todos es una buena noticia que a mí me ha cambiado la vida y yo no puedo quedarme quieto en mi casa sin tratar de llevárselo a los demás y y y y y y y y